hola este yo soy pepo bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente aquí estoy este para lo que me estuvieron pidiendo espero que les haya alegrado pues aquí andamos con los aventureros y pues acompáñenos a esta aventura gente como ustedes pudieron ver en el vídeo en el principio del vídeo salió el gran pepo miren aquí lo tenemos nuevamente vivito y coleando al muchacho siempre con el flow de siempre a mi gente don alexander como estamos cuéntenos que hay de bueno por acá dormido venía ustedes fueron detrás de la cama don alexander siempre con flow mi gente miren con flow bueno pepo cuéntenos que ha sido de usted porque la gente lo aclama tanto en el canal será que usted dejó una buena vibra en el canal será que sigue don emerson con esas vibras como siempre que siempre fue un niño activo siempre ha sido un niño activo inteligente un niño que siempre se ha puesto por lo que él quiere y ha luchado por lo que él quiere don emerson las cámaras son suyas y cuéntenos cómo ha estado y que ha sido del gran pepo no pues yo gracias a dios pues he estado muy bien pues este también estoy muy alegre poder estar en un nuevo vídeo más aquí con nosotros pues que miran a los aventureros de salvador o sea que yo no estaba muerto yo andaba de parranda dígale usted va si o no chande así es bueno mi gente para que los que estuvieron pidiendo al gran pepo aquí está de nuevo pepo te acordás todavía de algunos suscriptores que vos te acordás aquí en el canal de quienes te acordás me acuerdo de la niña paquita pues espero que esté muy bien hay saluditos y bendiciones y que dios me la pide a la niña tieta también saluditos y bendiciones también que dios me la pide y le den muchas fuerzas y muchas sabidurías y miren niña paquita decirle niña tieta aquí andamos a la orilla del río díganle miren seguro seguro hey don pepo pero vos todavía tenés a vibra del canto todavía todavía le tiras la cantada porque miren en el próximo vídeo pepo va a cantar junto conmigo allá a la orilla del río no somos sapos pero vamos a cantar seguro seguro y el aprendido música ajá no pero si hasta mucho sabes que ahorita vamos a caminar en esta aventura mi gente disfruten a pepo hey pepo vas a estar viniendo a grabar más seguido con nosotros no sé por qué solo eso te digo no sé pero voy a hacer todo lo posible bien hombre mira a ver si los suscriptores a vos te quieren ver a vos te quieren decir pepo nosotros te queremos ver mira si ustedes miran ahí a pepo así como está él así ha seguido estando pues y todo tranquilo y aquí andamos con don alexander como ustedes pueden ver siempre en la naturaleza mi gente y pues para nosotros es un honor y un gusto tener a pepo nuevamente frente cámaras y pues que sepan pues que el muchacho también está bien pues y que ha estado pues siempre activo él pues se fue unos cuantos días a trabajar a la ciudad de que trabajabas pepo en la ciudad los contaba bueno llegan a la ciudad pues una tía mía se venden allá los típicos de lotes también se venden las papas fritas y las yucas fritas con sus chicharrones la yuca y pescadita y pescadita y pescadita y pescadita y pescadita y pescadita entonces pues muchachos la que me pueda tengo aquí la de quevedo y la de manuel turizo oh ya entonces don alexander pase don alexander es que usted es bello es que usted es bello no joda pase pase don a marrón pase miren y lo vamos a ver de espalda estrenando camisa de de que vos mágico mágico ajá el mágico espérate espérate a donde va demasiado y ese moho unos cálculos yo sentí que aquí pasa una culera hey guacha este palo este palo tiene como 300 años la edad de pepo tiene siempre te molestamos va pepo bueno mi gente miren aquí andamos como siempre ustedes pueden observar don pepo ahorita más para allá se va a quebrar una canción dice y en el próximo video si lo quieren escuchar cantar váyanse al otro video que va a estar saliendo ahí a continuación verdad pepo que también ahí don pepo va a estar cantando mi gente para que ustedes vean hey pepo y que paso ya hay el estreno todavía hay estreno no 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 le creo chile yo pensé que usted ya tenía el estreno listo para el 24 y 31 dije yo no si este pepo es recio dije yo pero todavía no hay pepo no vas a estrenar quien sabe quien sabe ajá bueno por dios es que está seria la situación va pepo no tenemos pixto son pobres india somos pobres no tenemos pixto india yo como desde enero del año pasado del año antepasado tengo el estreno ajá ya lo tienes pues ya tienes estreno vos pues el año antepasado y yo te lo iba a comprar fíjate pero como no ya tienes estreno me ahorro eso no ve mentira vos que galán vos que vos ya tienes estreno pero que vos estés bien abolado ya tienes maifillera bien lástima que nosotros como estamos chiquitos va pepo no nos dan trabajo todavía va pero bueno así pasa mi gente aquí 2020 tengo yo el estreno y como este desgraciado si este ya andamado esta hija pues va pepo Alexander ya esta endamado ya esta con hijos ya y como no va a trabajar el indio pues si mi gente miren la verdad que para nosotros mi gente es un privilegio grabarles teneme la cámara pues pula 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 miren mi gente nosotros aquí andamos con el gran pepo miren el gran pepo como siempre pues activo un payer mi gente las bandas calenturas este muchacho así como lo miren así esta mi gente miren el gran little pepo mi gente seguro en esta aventura acompañandolos el bichillo el bichillo ah si eh cuando pepo tira el flow el lo tira mi gente y el no se anda con con vallecadas como dicen el que dicen el pepo cantate una rola es el gasante va pepo por lo cual si le digo yo pepo tirate al suelo el que tira pero como no no lo mando yo seguro miren la aceipa miren mi abuelo la sembró la aceipa la aceipa la sembró mi abuelo no lo crean no lo crean no lo crean no lo crean miren la aceipa miren la aceipa que si que tu abuelo la sembró ahí pasó ahí va pasó ahí va pasó ahí va a matar la semilla y la cayó ahí va pasó ahí va pasó ahí va tu abuelo sí abuelo carlos abuelo carlos abuelo elito abuelo elito abuelo elito abuelo elito abuelo elito el cabal vamos a entrar al río elito entras pues entras pues de noche ronda la cantada hey don pepo que te pareces te va a aventar la rola aquí uy papá que rica esta brisita ya sentimos la brisa ya navideña mi gente cuando viene el olor con pollo de pan con pollo aquello que estés de ay guácala que rico va pepo ah sí seguro estamos un fallo dale para ahí porque para cantar queremos escuchar la voz angelical de pepo dale más para ahí pues vamos para acá ve pepo para la contraria queremos ay de dulce queremos escuchar nuevamente al pepo si pepo ha perdido la voz todavía no lo sabemos pero nosotros lo queremos escuchar don pepo las cámaras son todas suyas don alexander se tira al flow en grabarlo y don pepo lo dejamos seguro seguro claro y como dice don pepo 1,2,3 dale para ahí ve dale un poquito para ahí pepo por la contraluz ya 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 te bloqueé de insta pero por otra cuenta veo tus historias tu número lo borré no sé pa qué si me lo sé de memoria me hiciste daño y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar aún no lo hago es complicado es complicado todo lo que hicimos me gusta recordar ando manejando por las calles que me besaste oyendo las canciones que un día me dedicaste te diría que volvieras pero eso no se pide mejor le pido a Dios que me cuide porque ando manejando por las calles que me besaste oyendo las canciones que un día me dedicaste te diría que volvieras pero eso no se pide mejor le pido a Dios que me cuide que me cuide de otra que se parezca a ti no quiero caer como hice por ti ojalá te enamores te haga lo mismo que me hiciste a mi tú me enseñaste a nomar a cualquiera y también como no quiero que me quieras no éramos tres en una relación de dos no te perdono pídele perdón a Dios dije tú ya no me acuerdo ya no me acuerdo ya no me acuerdo ya no me acuerdo pero esa canción es original la que canta Pepa ah si seguro si es verdad es bonita es bonita esa canción ya también ando manejando la bicicleta en la calle de repente me acuerdo que ando el freno de atrás y freno con el de adelante y me quebre toda la jeta dicen que allí frente de donde la teta es la pereza pura si pues si don Pepo entonces miente no se si es que yo me trabo en la no pero Pepo que andamos haciendo colaboración vos pero el recio Pepo vos te tienes que aprender una canción Chande tienes que aprenderte la que dice la que dice como dicen bebo una de Juan Gabriel aprendete la de Quevedo me la puede poner una pero y quien es Quevedo pues una que aparece llega al club con el crombo se pintaron los labios se pintaron los labios y la copa como es peor ah si ya 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 se cual es esa Emerson Pepo José si es que este chelo moreno es recio hasta hongo anda ya miren deja de estarme molestando miren vos y nos fuimos en una pero esa es mi gente ey Pepo y las de banda te acordaste todavía a través del vaso uy me golpeó una nalga te acordaste todavía a través del vaso sí o a través de la taza porque ya quiero que las castezas me prendí una también que es y si se quiere ir que se vaya bueno pues mi gente regresemos en el próximo video aquí con Don Pepo y a la orilla del río mi gente esto es una belleza mi gente como ustedes pueden ver eh eh ese no ese arruina el video esto que miran ustedes aquí ve mi gente esto que miran ustedes aquí es alma no ve hay mucho para esto por favor Don Pepo salude a los suscriptores y tape la cámara Don Pepo pues saluditos y bendiciones ahí se cuida nos vemos en el siguiente video bendiciones